Hola amigos, les saluda la empresa inmobiliaria, Ideas Yucatan Realty, en esta ocasión les traemos la información, sobre los créditos hipotecarios o bancarios, estos nos ayudan a poder comprar casa, o adquirir una propiedad de mayor valor, existen muchas oportunidades de comprar una casa y, sabemos que comprar una casa es una decisión sumamente importante, es la herencia familiar, será las bases del futuro, por lo que debes tomar la mejor decisión. Acércate a nosotros te podemos ayudar a tomar la mejor decisión, y ustedes puedan comprar con tranquilidad la casa de sus sueños, en la ciudad más bella de la República Mexicana. ¿Qué es un crédito hipotecario y cuándo utilizarlo? Cuando se quiere adquirir una casa que tiene un valor muy alto, y no se tiene el dinero para pagarla de contado, un crédito hipotecario representa una oportunidad de adquirirla, sin tener que aportar de golpe una cantidad importante de dinero. Un crédito hipotecario es un préstamo que se hace a largo plazo, el cual está respaldado en la hipoteca de la casa que se compra. Si tiene la intención de solicitar un crédito hipotecario, es necesario que antes analice si está en condiciones de tener uno, para saberlo, conteste las siguientes preguntas. El adquirir un crédito hipotecario no debe convertirse en una gran carga que nos impida solventar los gastos más necesarios, por ello, los pagos que debemos hacer de un crédito no deberían de representar más de un porcentaje que definamos, tal vez 25% o 30%, pues debemos tomar en cuenta que al contratar el crédito, significa comprometerse a pagar esa cantidad durante muchos años. Por lo tanto, el crédito lo debemos tomar solo. Cuando no tenemos el dinero suficiente para comprar la casa. Cuando no representa una carga pesada de nuestro sueldo. Hipoteca, crédito hipotecario, préstamo hipotecario o préstamo para la vivienda, la verdad es que, aunque solemos referirnos a esta importante herramienta de muchas maneras, no siempre tenemos claro en qué consiste o cómo funciona. El crédito hipotecario es la herramienta que te permite, en el corto plazo, hacerte de una casa o departamento nuevo o usado, de un terreno propio o de construir en tu terreno o la casa de tus sueños. Todos aspiramos a generar un patrimonio para alcanzar la seguridad y estabilidad que deseamos en nuestra vida o para heredarlo a nuestros hijos. ¿Quién no desea vivir en una casa o departamento propio? El problema es que la adquisición de una vivienda nueva o usada, de un terreno o construir una casa, implican una inversión muy importante y no todos contamos con los recursos para pagarla de contado. Es una realidad que muy pocas personas tienen los ahorros suficientes para comprar de contado una casa o departamento con sus propios recursos. La mayoría debemos de recurrir a esquemas de financiamiento con bancos, u otros intermediarios financieros, para que nos presten la cantidad que requerimos para comprar la casa o departamento, para después pagarlo mensualmente durante un cierto número de años. Ahí es donde entra el crédito hipotecario. ¿Qué es un crédito hipotecario? Cuando acudes a una institución financiera y pides un crédito, solicitas una cierta cantidad de dinero que te comprometes a devolver pagando cierto interés adicional y otros gastos dentro de un plazo determinado. Hasta este punto, el crédito hipotecario es similar a cualquier otro crédito. La diferencia radica en que el dinero que te prestan en un crédito hipotecario debes utilizarlo para adquirir una casa o departamento, para adquirir un terreno o para construir una casa en un terreno que ya tengas. Ya que se trata de la compra de un bien de un valor importante, la institución financiera exige entonces una garantía que le asegure el pago del dinero prestado. Dicha garantía es precisamente el terreno o la propiedad recién adquirida con el crédito, que pasa a estar hipotecada. Por lo anterior, los créditos hipotecarios son también conocidos como créditos con garantía hipotecaria. Esto no significa que el banco se queda con tu nueva casa o departamento, al contrario. Tú vives en ella mientras le pagas puntualmente, mes con mes, a la institución financiera que te otorgó el crédito y sólo hasta que termines de pagar el préstamo, y sus correspondientes intereses, tu casa, departamento o terreno quedará liberado de cualquier deuda es decir, se encontrará libre de gravamen. De ahí que sea muy importante elegir el crédito hipotecario que mejor se adecue a tus necesidades es decir, el crédito que te permite adquirir o construir la casa o departamento que tu familia necesita que además se adecua a tu capacidad mensual de pago. Actualmente en México existen numerosos actores, como los bancos, que ofrecen créditos hipotecarios de las más variadas características y para diversos destinos. Lo adecuado es comparar los distintos productos disponibles y no adquirir el primer crédito que te ofrezcan o que te preaprueben. Para poder comparar entre los distintos créditos o préstamos hipotecarios, es necesario que conozcas los elementos básicos que los componen. Valor de la vivienda Es el precio de la casa o departamento que deseas adquirir con el crédito. Monto de crédito Es el monto total, respecto del valor de la vivienda, que te puede prestar el banco. También es conocido como aforo o capital. En México la mayoría de los bancos te pueden prestar hasta el 90% del valor de la vivienda y el 10% restante te pedirán que lo aportes como enganche. Enganche Es la diferencia entre el valor de la vivienda que deseas adquirir y el monto de crédito. En México la mayoría de los bancos solicitan contar con un ahorro previo equivalente al 10% del valor de la vivienda y darlo como enganche al momento de comprar el inmueble. Plazo Es el tiempo que te tomará terminar de pagar el crédito. En México puede ir desde los 5 hasta los 30 años dependiendo de cada banco y de los diferentes créditos que opere. Tasa de interés Es el costo adicional que la institución financiera nos cobra por habernos prestado. Puede ser de diferentes tipos, fija y congelada, por ejemplo de 11% durante toda la vida del crédito, variable pero definida, por ejemplo de 11% durante los primeros 5 años y de 12% el resto del crédito o puede ser completamente variable es decir que cambia constantemente ya que su valor depende del comportamiento de otro factor como por ejemplo la TIE, tasa de interés interbancaria de equilibrio. Costo anual total, CAT Es un indicador, propuesto por el Banco de México, Bansico, que presenta en términos porcentuales el costo anual de un crédito. El CAT engloba los costos de tasa de interés, comisiones, seguros y otros gastos por servicios financieros. No olvides que también existen otros componentes como los seguros, comisiones, factor de pago y tipo de amortización que también son importantes a considerar y repercuten en el costo final del crédito y, sobre todo, hay que conocer cómo cambian los diversos componentes dentro de la vida del crédito, ya que no en todos los créditos estos permanecen constantes. También hay otros factores como requisitos y calidad en el servicio que si bien no repercuten en el costo financiero del crédito hipotecario, son importantes para tomar decisiones. Es muy importante que tengas presente que la comparación de créditos hipotecarios debe realizarse siempre entre créditos con las mismas características por ejemplo, mismo valor de vivienda, mismo monto de crédito o mismo ingreso, todos dentro del mismo plazo o duración del crédito. Busca ayuda de un experto. Te recomendamos que te acerques a nosotros para comparar los créditos hipotecarios que te ofrecen los bancos. Mientras más información tengas, mayor será la posibilidad de que tomes la decisión correcta. La búsqueda de información y la comparación de los créditos hipotecarios no siempre es sencilla y fácil por lo que también puedes acudir con un experto hipotecario que te orientará en la búsqueda y contratación del financiamiento que necesitas para tu nuevo patrimonio. Recuerda que la adquisición de un crédito para la vivienda es una gran responsabilidad que requiere compromiso ya que conlleva derechos y obligaciones. Si tienes claras tus necesidades de vivienda y estás seguro que el crédito hipotecario puede ser la herramienta que necesitas para hacerte de la vivienda que tu familia necesita, tómate tu tiempo, compara y toma una decisión informada. Busca aquel préstamo que te ayude a conseguir la vivienda que requieres, pero también que se adecue a tus finanzas y capacidad de pago. En hippos.com hemos creado un simulador de créditos hipotecarios que te permitirá calcular y comparar, completamente gratis, los créditos hipotecarios que ofrecen Inbursa, Scotiabank, Banorte, Banca Afirme, Santander, BBVA Bankamer y HSBC, los bancos más importantes de nuestro país. ¿Quieres comprar tu casa en la bella ciudad Mérida-Yucatán o en alguna de sus playas? Acércate a nosotros, te asesoramos con gusto, para que puedas checar, qué crédito hipotecario te conviene más para poder adquirir tu patrimonio, a ese y poder empezar a vivir tus sueños. Mérida se conoce por ser una ciudad segura, con grandes áreas verdes alrededor de la ciudad, con crecimiento económico e inmobiliario acelerado en los últimos años, una característica importante de la ciudad es tener muchas escuelas de buena calidad, playas para refrescarse cuando guste a sólo 20 minutos de distancia, y diversos lugares para entretenimiento en pareja y familiar, sobre todo por ser capital cultural, por lo que ofrece cada semana e incluso cada día, diferentes eventos en sus parques para recreación familiar. Todo lo ideal para vivir en una ciudad con tranquilidad junto toda la familia. Comunícate ahora, deja que un asesor te guíe en la adquisición de tu casa. Comunícate al número, 999-1516853. Asesor, Irving Gutiérrez. Suscríbete, y comparte esta información. Deja tu comentario a cu y abajo, con tu número de celular, y nosotros te contactaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!